Bienvenidos a un nuevo vídeo donde te traemos la solución perfecta para mantener tu hogar limpio y saludable de manera eficiente y sin complicaciones. Hoy te presentamos el aspirador Conga Thunderbrus 560 de la reconocida marca CECOTEC. Si buscas un aliado en la limpieza que sea potente, versátil y fácil de usar, este producto es para ti. Empecemos con lo esencial, la potencia y la eficiencia. El Conga Thunderbrus 560 es un aspirador dos en uno que combina la versatilidad de una escoba con la practicidad de una aspiradora de mano. Con 600 vatios de potencia, este dispositivo es capaz de eliminar la suciedad y el polvo en una sola pasada, sin importar si estás limpiando suelos duros o alfombras mullidas. Su tecnología ciclónica sin bolsas mantiene la potencia de succión como el primer día, lo que significa que siempre obtendrás resultados excepcionales. Una de las características destacadas de este aspirador es su filtro de alta eficiencia. No solo atrapa la suciedad, sino que retiene un gran porcentaje de alérgenos, garantizando un aire más limpio y saludable en tu hogar. Además, su cabezal incorpora la innovadora tecnología Centésimo Octogésimo Twisted, que le permite girar hasta 180 grados, llegando a todos los rincones y facilitando la limpieza en lugares de difícil acceso. La comodidad es clave cuando se trata de limpiar, su diseño ergonómico y su peso ligero de solo 1,9 kilogramos te permitirán utilizarlo de manera cómoda y sin esfuerzo. El tubo telescópico con 14 posiciones y una abertura máxima de 0,76 metros se adapta a tus necesidades y preferencias personales. El Combat Underbrush 560 está equipado con el sistema Ultra Power Technology, que ofrece una excelente potencia con un consumo de tan solo 600 vatios. Esto no solo es amigable con el medio ambiente, sino que también te ayudará a ahorrar en tu factura de electricidad. Este aspirador incluye dos accesorios adicionales, uno para llegar a las esquinas más difíciles y otro para limpiar tus muebles sin esfuerzo. Ahora que has conocido todas las características excepcionales del Combat Underbrush 560, es hora de hablar sobre dónde adquirirlo al mejor precio. Nuestra recomendación es comprarlo en Amazon. Amazon ofrece una amplia gama de productos a precios competitivos, y el Combat Underbrush 560 no es una excepción. Además, en Amazon, puedes encontrar reseñas de otros compradores para tomar una decisión informada. Aprovecha las ofertas y promociones que Amazon tiene para ti y disfruta de la conveniencia de recibir este aspirador directamente en tu puerta. En resumen, el Combat Underbrush 560 de CECOTEC es el compañero perfecto para mantener tu hogar limpio y saludable de manera eficiente. Con su potencia, versatilidad y tecnología de vanguardia, hará que la limpieza sea más fácil y rápida que nunca. Y que otrosfertinos que使 Paranámb GBq5 Lunar тех 결 ¿ öğ главное gracias? ¡Hopo que me hagan cicalt sins! ¡Hopo bienvenidos! ¡Hopo bienvenidos!